El partido animalista PACMA ha reclamado hoy que el gobierno tome medidas para poner fin al maltrato de unos 15.000 galgos que son abandonados cada año al finalizar la temporada de caza. Activistas del PACMA y de otras organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de estos y los demás animales se han concentrado esta mañana frente a la sede de la Comisión Europea en Madrid y Barcelona, acompañados de galgos y podencos con el objetivo de presionar a la Unión Europea para que exija a España que tome medidas contra el maltrato animal. 150.000 animales son abandonados cada año en España y un 10% de estos casos se debe al fin de la temporada de caza. El PACMA ha denunciado que los cazadores y galgueros dan un final terrible a los animales que le sirven para la caza y que muchos de estos animales tienen una historia espantosa detrás y acaban ahogados en pozos, colgados en árboles, quemados vivos o abandonados a su suerte porque ya no sirven para la caza. En el resto de países europeos no hay casi abandono, sin embargo, en el Estado español es fácil encontrar a un animal ahorcado, abandonado en cualquier cuneta de nuestras carreteras o en cualquier pueblo. Por eso los activistas han reclamado que España tome nota de la legislación que está en vigor en la Unión Europea y hagan efectivas las sanciones por maltrato que hoy en día no se cumplen.